¿Hay algún cuento, prosa o ensayo que le guste especialmente de Oscar Wilde? Recordándolo de ayer en su onomástico. ¿De Oscar Wilde? Sí, fíjate que no soy muy waldiano, pero... A ver, sí, evidentemente, la importancia de llamarse Ernesto, que no es eso, de Importers of Being Ernest, que significa ser serio, me parece una obra de teatro espectacular, pero siempre me quedé, yo de niño, me impactó enormemente la historia del Príncipe Feliz, y creo que es Oscar Wilde, sí. Vamos a confirmarlo, porque, si no quedo yo mal, El Príncipe Feliz y otros cuentos de Oscar Wilde, sí. El Príncipe Feliz me impactó muchísimo de niño, era la historia de una estatua del Príncipe Feliz, revestida de oro, tenía dos zafiros de ojos, un rubí rojo ardía en el puño de su espada, era muy admirada, y es hermosísima. Pero el Príncipe no era feliz, y no me acuerdo cómo es posible, si fuera un ratón o alguien, una golondrina, el Príncipe le empieza a decir a la golondrina que lo que él quiere es acabar con la pobreza, y entonces la golondrina empieza a repartir el ojo, los ojos de zafiro, y el rubí y el oro que recubre la estatua para resolver los problemas de la ciudadanía, y entonces cuando El Príncipe ya es feliz, me impactó, a lo mejor me hizo rojo el maldito Oscar Wilde cuando yo era pequeño. ¡Gracias!